Hemos mantenido el primer encuentro de la legislatura con Ostecar, con su junta directiva y con su presidente, precisamente para establecer también la hoja de ruta, un objetivo común que tenemos, que Cartagena crezca como capital turística, como destino de primer nivel, y que sigamos apostando dentro del convenio que firmamos entre Ostecar y el Ayuntamiento de Cartagena por colaborar en todos los retos y desafíos que tenemos en el sector. Si hablamos de turismo, hablamos necesariamente de hostelería, y tenemos que trabajar junto a ellos en todos los eventos que desarrollamos durante todo el año en la ciudad para aprovechar la marca de esos eventos y también vinculada, por supuesto, a nuestra ciudad. En todas las ocasiones en las que podamos también mejorar la formación dentro del sector, hay una necesidad que es la profesionalización, buscar la excelencia, buscar la calidad. En ese sentido, a través de la Agencia de Desarrollo Local y Empleo, con quien tienen que trabajar para esa formación necesaria es con Ostecar, y también otras líneas de trabajo que, sin duda, nos permitirán aprovechar las oportunidades en los próximos cuatro años si empezamos a trabajar y a sentar las bases desde este mismo momento. Hay comisiones que convocar, que quizás nos han convocado con la periodicidad y la frecuencia necesaria, y sobre todo hacerlo con tranquilidad, con rigor, con responsabilidad, con consenso y tomando conciencia de todo lo que nos dice el sector. Esa es la línea de trabajo que queremos, no solamente el diálogo con el resto de la corporación dentro del PENO, sino también el diálogo permanente con los colectivos, asociaciones e instituciones que tienen que aportar mucho al programa de gobierno que vamos a desarrollar en los próximos cuatro años. Pues hemos tenido la primera reunión con el nuevo equipo de gobierno y nuestra nueva Junta Directiva, donde le hemos transmitido al Ayuntamiento todas las necesidades que tiene el sector hostelero, que queremos trabajar juntos, queremos crear una sinergia Ayuntamiento y Oztekar, donde podamos realzar la ciudad como destino deportivo, musicales y, sobre todo, gastronómico. Y siempre de la mano del Ayuntamiento. ¡Gracias!